Uno de los momentos más difíciles del año para las familias potosinas es la época de regreso a clases debido a la obligación de comprar útiles de los niños y jóvenes, lo cual resulta oneroso para miles de padres y por eso la Administración Municipal entrega múltiples apoyos a escolares, así lo expresó el alcalde Mario García Valdés durante la gira de trabajo por la comunidad de Escalerillas y el fraccionamiento El Llano. Tan solo en estos dos puntos de la ciudad entregó simbólicamente 2.000 paquetes de útiles escolares a igual número de niños de un total de 40.000 dentro del programa Transformando tu Mochila. Sin embargo, en los dos años de la actual administración se han beneficiado a más de 130.000 estudiantes con becas útiles escolares y otros artículos con los que se ha apoyado a la economía de igual número de familias. Además, en la capital se han entregado 76.000 paquetes nutricionales y leche de alto valor nutritivo a 45.000 personas con el apoyo de los gobiernos federal y estatal, lo que suman 250.000 beneficiados. Con esto se apoya la economía de las familias potosinas, expresó el alcalde Mario García Valdés tras lanzar un mensaje a los padres al decir que no se encuentran solos en esta lucha contra la falta de recursos y a la vez en favor de la superación de sus hijos y que cuentan con el ayuntamiento de la capital.